...leganés con el equipo blanco buscando a la tercera, su primer triunfo en este 2019 ante un Lega que sueña y que tiene que confirmarlo en este tipo de ocasiones y sobre todo interesante después de lo ocurrido ...de reconocimiento a la figura de Juan Bautista Agüero, delantero paraguayo fallecido recientemente a los 83 años podemos estar rozando la peor entrada de la temporada en un partido que arranca y donde evidentemente también ha habido pitos para el VAR ...tanto la lucha de 5 pese a no disponer de un carrilero zurdo natural hoy juega Kumbawaí que habitualmente es centrocampista ...segunda, el año pasado media temporada en Middlesbrough y media en Burdeos, volvió a Francia ...turno para Vinicius, que encara, tira la bicicleta, la pone dentro del área, despeja Rodrigo Tarín ...deja, deja de escuela Lucas para Dani Ceballos, más de Lucas que puede centrar ...se viene el servicio desde el costado, lo bloquea ...Valverde y Ceballos se van intercambiando las posiciones, un campo de acción muy grande y que todo lo resuelve con precisión y con muy pocos toros ...que antes de que se escape Juanfran ...insiste Juanfran, pelota al punto de penalti, llegó la prolongación pero en dirección opuesta a la Borgiobas ...para enviar la pelota a córner, el saque de esquina favorable al Real Madrid ...colgarla al área, Recio prefiere combinar otra vez con Gumbau, el envío al primer palo ...aparece Nacho, para negar el balón vertical, Lucas entre líneas, completando la apertura ...Odriozola encarando a Gumbau ...Odriozola busca línea de fondo ...línea de fondo, acelera, pisa área ...Vinicius la pone atrás, corta Recio, pelota suelta ...Ceballos ...atrapa Cuellar ...Karim Benzema tira la combinación con Ceballos que cae en la frontal ...indica falta Gil Manzano, parecía que vacilaba ...para obstruplizar el lanzamiento, autoriza el colegiado, le pega Ramos ...envío Raso, esperando el salto de la barrera que no se produjo ...el equipo de Santiago Solari ...Vinicius, balón interior, la deja con el pecho, Lucas acelera, Reguilón ...metió la Zola, que ya está en posición de centro ...busca línea de fondo, emparejado con Gumbau ...pide falta, Odriozola ...dice Gil Manzano que ahí no ha pasado nada ...ma emparejado con Siobas ...despeja Gerard Gumbau ...a correr, dice Martin Bregway ...no se lo permite Álvaro Odriozola ...conducción de Siobas ...buscan envío en largo hacia Bregway ...acluido Odriozola va a centrar, la pone de primera ...Benzema ...atrapa Cuellar ...prácticamente se encaramó Odriozola la pide Benzema, buen balón, Benzema ...quiere el mero, Benzema ...arriba ...arriba el disparo de Benzema ...jugada del Internacional por Marruecos ...la pone Nabil Elsan ...el remate de Bregway, centrado ...se toma su tiempo para hacer efectivo ese lanzamiento ...Dimitris Siobas ...Sabi Merino ...Sabi Merino a punto de controlar ...llega Gumbau ...la pone Gumbau de primeras ...a punto de cazar la Bregway ...tiene que enviar la pelota a córner Sergio Ramos ...es demás fueron titulares en aquel partido ...Vinicius se deja la pelota atrás ...consigue enmendarlo ...sigue Vinicius ...aparece Rubén Pérez ...Fede Valverde se anima ...le pega Fede ...el rebote había envenenado ese disparo del pajarito ...un bloque de primeras para Sabin Merino ...que está despacio de la portería ...al suelo Sabin ...es falta así ...es falta peligrosísima ...favorable al Leganet ...para el primero con este libre directo ...también cerca de la pelota Rubén Pérez ...arranca el 6 ...le pega Gumbau arriba ...la pone Reguilón en la frontal ...fácil para el despeje de Siovas ...equivocan esa entrega en ese pase interior ...se quedó con la pelota ...llega como una moto Odriozola ...la pone Lucas ...envió el segundo palo ...sin problemas para Lucas ...tiene el apoyo de Odriozola ...se viene el centro de primeras ...la pone Odriozola ...cortita primer palo ...anteriores ...la caída de Lucas con Sabin Merino ...Breadway con Casemiro le va a pegar ...la pone Braithwaite ...estaba buscando a Sabin Merino ...corrigió a tiempo Carlos Casemiro ...recio está pidiendo penales ...aquí tenemos otra toma del lance anterior ...envío del Zar ...remata Braithwaite ...la saca Keylor Navas ...la pelota sigue dentro de él ...interesante ...de primera metió un balón ahora ...del que produce el equipo ...ya calienta ...entra Reguilón ...la está buscando Lucas ...sabría por él ...balón colgado al área ...la está buscando Benzema ...que llegó a tocar ...Rodrigo Tarín ...intenta resolver Rubén Pérez ...hay falta de Vinicius ...pasó el peligro para el Lega ...Vinicius ...quiere escapar de Xiobas ...buena combinación con Casemiro ...Odriozola la pone atrás ...era una... ...Odriozola ...arranca y deja del camino a Gumbau ...sigue Odriozola ...se cuela entre dos ...al suelo de Odriozola ...¿qué pasa? ¿qué pasa? ...es penalti ...responsabilidad en el lanzamiento Sergio Ramos ...mientras el Manzano continúa bajo palos Pichu Cuellar ...autoriza el colegiado ...arranca Ramos ...le pega Ramos ¡Gol! ¡Gol! ...del Real Madrid en el 43 ...gol de Sergio Ramos ...definición pausada ...definición tranquila ...con el interior de la bota derecha ...pelota pegada al palo ...Wenjar se fue hacia el otro lado ...marca el Real Madrid ...marca Ramos ...Real Madrid 1-1 le ganes 0 ...inalcanzable ...encontramos en la provocación de la primera parte ...esta puede ser la última de la primera mitad ...Buscaba avanzado ...segund half underway at the Bernabelle ...first leg of Benzema ...in it comes Ceballos Ceballos ...Ceballos ...musten to drift away from the... ...intended target ...autopulted in for Karim Benzema ...chested down confidently ...Benzema looking for the angle ...squared back ...Oscar ...but no success ...and it's tough ...when you're in Leganes ...and you're trying to ...win a legal battle ...Lucas ...it's a back from Benzema ...intercepted by Jonathan Silva ...the newcomer ...the house winner comes in ...Ramos rising ...the foul whistled ...against the Madrid captain ...it would not have counted ...Hedikon Esca ...is looking to find him ...Hodrigo Thola ...to the end line ...Vinisha's waiting ...just overheat ...Magellona's upended ...from distance ...now Valverde ...just over the crossbar ...and one thing we've seen here ...Danzar is ...Magellona's up ...Lucas ...Enciovas ...who squirt through ...only a sparking ...Benzema big body ...Silva delivers into the area ...Ramos ...Enciovas skies it ...over the crossbar ...We've got three players in front ...of him ...and El Charter ...feet continue to dance ...acrossed in ...with the area ...Vinisha's ...still ...Vinisha's gets in front of ...Bustinza ...Fires wide ...This has to be the target ...it's in the target here ...Lucas ...swings it in ...a nice ball in ...Pichu Cuellar reaches out of hand ...There's Vinisha's ...Vinisha's 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 on his right ...Walked by Bustinza ...Valverde ...tracked back to Ceballo ...Lin to Vinisha's ...Megu Nix ...Megu Nix ...Megu Nix ...MM ...SELF-Defensif ...Megu Nix ...Megu Nix ...Megu Nix ...Megu Nix Ligue es el capítulo Bustinza Hace un gran blunder en el back Y Pichu Cuellar Punished por it Ah, bueno done by Real Madrid La composure by Benzema To win it Read that play And then it's for Vinicius But Vinicius Keeps his head up, sees that Vázquez is open It's a calm finish for Lucas Vázquez But Benzema He has a knack of doing this Taking something Hey, give me the ball, something Vinicius made the right play Free by Bustinza The box forced across So good adjustment there by Leganes Isco Swims it into the box It's Ruben Pérez Not me coming on But it's a 2-0 advantage Braithwaite trying to recover Running out of room And a goalkeeper Isco To the area Odriozola Keep forward Just over Benzema Vinicius Oh my god What a strike from the Brazilian Improvised It's Real Madrid 3 It's Real Madrid 3 Leganes 0 And the spark plug To Real Madrid's attack Puts one in the back of the net himself Oh this is some great football down that right side again Isco Benzema and Odriozola Isco Benzema and Odriozola Mentioned Real Madrid 3 Mentioned Real Madrid Castilla Leading goals Close Something that could develop As well And Cristo Dizios Slots it through Cristo leaves it behind Picked up by Rodri He's free A handball He won't get it Siobas clear Looked into the near post And just wide From Sabine Medino Stands it through S ow S ow A good S ow A good S mould A good It's real S Good Mod D B B Gracias por ver el video